Hoy tenemos otras prioridades, estamos en otra lucha. Ahora nuestros pensamientos están en otro lado. Pero cuando todo termine, ella seguirá ahí. Mientras tanto, nosotros seguiremos cuidándola, con toda nuestra energía, liderando las renovables en el mundo. Con la fuerza limpia del viento, el sol y el agua. Se lo debemos a ella, nos lo debemos a todos.